Definitivamente, lo mejor que me pudo pasar fue adquirir mi seguro de vida Allianz, y con este álbum de fotos les voy a contar cómo lo descubrí. Fue el día que mi esposa tuvo que trabajar todo el día en la oficina, y me dejó encargado de Nico. Nuestro día comenzó alistando las cosas que siempre hay que llevar con un bebé, aunque casi no encuentro el biberón, o bueno, lo encontré de una manera muy curiosa. Cuando ya estábamos en el bus, casi perdemos a Pancho, el juguete favorito de Nico. Menos mal, las puertas se abren en cada estación. Al llegar al control médico de Nico, me di cuenta de que tenía que cambiarlo. Como en el baño de hombres no hay cambiadores, tuve que hacer mil maromas y casi me resbalo porque el piso estaba mojado. Al salir de la consulta, intenté ayudar a un señor con discapacidad visual a cruzar la calle. Metí el pie en un hueco, y más bien, él me terminó ayudando a mí. Más tarde, fuimos al supermercado a comprar una compota para Nico. Al entrar, le abrí la puerta a dos señores. Jamás habría sospechado que ellos habían acabado de robar a todos los que estaban adentro. Mejor dicho, me salvé de milagros. Hasta heridos hubo. Tras haber pasado por estos tropiezos, decidí llamar a mi amigo Jorge para que me recogiera y poder volver a casa. Con tan mala suerte que otro conductor casi nos estrella por estar distraído con el celular. Por fin, después de tanta cosa, logramos llegar a casa y me di cuenta de que nadie está exento ni de que lo salve un ciego. Los riesgos no distinguen edad, género ni situación. Lo más importante es protegerme y asegurar el futuro de mi familia. Por eso llegué a leer mi guía y me enteré de que mi seguro de vida Allianz me protege en caso de fallecimiento, incapacidad total y permanente, inutilización o desmembración por enfermedad o accidente y otras enfermedades graves como Alzheimer, cáncer, Parkinson, entre otras. Ahora sé que si algo me pasa a mí o a mi familia, contamos con Allianz para resolver cualquier inquietud a través de sus asesores especializados y de su línea de atención al cliente. Para mayor información, puedes ingresar a www.allianz.co o acércate a cualquier sucursal Allianz del país. Es que no hay duda de que con Allianz mi familia y yo estamos seguros.